Dicen Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Por eso, es mejor forjar el alma que humildarla. Es el fin del camino, es fin de estar. Dicen que de todos los animales. 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 Dicen que de todos los animales.